Vamos a sacar la mejor carnada para pescar bagres señores Esta carnada que sale aquí Es la mejor Mira nada más Miren como sale la atarrallita Es una chulada, échalas allá bro Miren nada más Esto Es puro Puro dulce Para los bagres Es una chulada esta carnada Miren nada más